Música Música Se va inclinando hacia el suelo Lo llaman el barro de abajo Y usé un nido de almero En el extremo de un barro Madre, pasaron y aceleró Y al ver el nido dirá Plántate el oro negro Pero ni el oro negro está Plántate el oro Música Música Música